Yo vengo, mañana vuelvo a ir A una vuelta en el sol Eres chiquita y bonita Y así como eres te quedo Pareces a la bonita Bonita en el becernero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser javilar Y que tú fueras más ropa Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma A esa noche me llevo Aunque me cueste dinero